ok chicos entonces vamos a empezar a trabajar en lengua y literatura en la página número 29 cuaderno de trabajo voy a compartir pantalla para que ustedes verifiquen cuál es la actividad que ustedes necesitan o tienen que tener en su página vamos a leer la dama tapada es la actividad que vamos a hacer el día de hoy profe ¿qué libro? cuaderno de trabajo de lengua y literatura página 25 cuaderno de trabajo no se olviden cuaderno de trabajo bien cuaderno de trabajo no olvidarse página 29 ya les he repetido tres veces y todos debemos estar ubicados aquí en esta página oye este va a ser el trabajo que vamos a hacer el día de hoy vamos a leer todo lo que es la dama tapada a esta leyenda y luego vamos a responder hechos verosímiles, hechos fantásticos de la lectura luego van a contestar algunas preguntas sobre la misma lectura es igual vamos a tener ayuda sobre esta leyenda que vamos a leer el día de hoy pero antes de leer esta leyenda voy a darle compartir por aquí antes de leer la leyenda voy a proyectar un pequeño vídeo que hace un resumen general de lo que es la dama tapada para que ustedes tengan una idea algunos ya han de conocer esta leyenda, otros no algunos ya la han de haber escuchado, ya la han de haber leído pero vamos a ver un pequeño vídeo que no dura mucho para que ustedes tengan una idea general de qué trata esta lectura una vez que terminemos el vídeo vamos directamente al libro y vamos a empezar a leer voy a empezar entonces a compartir pantalla con el vídeo la dama tapada en la ciudad de guayaquil ubicada en la región costa del ecuador aproximadamente por los años 1820 a 1920 cuenta la popular leyenda que una bellísima dama vestida de negro se aparecía a los hombres ebrios o mujeriegos que regresaban a su casa pasada la medianoche la misteriosa mujer lucía una figura esbelta con cautivadoras formas un velo oscuro y traslúcido cubría su faz sin embargo la sedosa tela dejaba percibir una gran belleza y juventud en él caminaba de forma seductora y elegante rodeada de una dulce fragancia anardos y violetas que dejaba a su paso su presencia era muy llamativa tentando a muchos hombres a seguirla y algunos quedaban tan embelesados que ni siquiera tenían conciencia de hacia dónde se dirigían mientras ellos la pretendían galantemente por su parte la atractiva señora parecía invitarlos a que la acompañaran volteándose a mirar casualmente y sonriéndoles pero sin dejarse alcanzar en su andar se dice que sólo aquellos que caían en su encanto podían verla pues otros que se cruzaban frente a ella no notaban su presencia una vez que llegaban a algún caliejón apartado o a la entrada del cementerio general la dama se detenía de golpe se descubría el rostro y al voltearse decía ya me ve usted como soy ahora si quiere seguirme síganme mientras continuaba adentrándose su rostro se descomponía instantáneamente hasta ser una calavera de la que emanaban olores náuseabundos y poco a poco iba desvaneciéndose en la oscuridad al ver esto los hombres que la seguían si no morían del susto se quedaban inmóviles temblorosos o perdían el juicio muy pocos sobrevivían a tal horror y quienes lo lograban se los llamaba tunantes los cuales a pesar de esa hazaña quedaban sin ganas de volver a salir por la noche por mucho tiempo muchos cuentan que es el espectro de una mujer dedicada a la prostitución quien trágicamente fue asesinada por uno de sus clientes quedando condenada a vagar por las noches para castigar a borrachos y mujeriegos en busca de vengana a ver ya el micrófono apagado ok chicos hemos escuchado nosotros sobre esta leyenda un pequeño resumen que lo que vamos a leer tiene mucha relación con con el trabajo que vamos a efectuar el día de hoy entonces esta es la leyenda de la marapada ya vuelvo y repito podimos o hemos podido haberla leído en algún momento o nos las leyeron en algún momento entonces tenemos referencia acerca de esta leyenda entonces eso es lo que vamos a hacer voy a empezar a compartir nuevamente pantalla en donde vamos a irnos a la lectura en la página que yo les había comentado anteriormente aquí tengo la alma tapada vamos a empezar a leer me ayuda por favor Jesús vamos a empezar con la lectura Jesús, ¿sí me escuchó? sí ayúdeme por favor con la lectura no se ganaba en Guayaquil un rumboso título de tunante por los años de 1700 quien no había seguido sinquiera una vez a la tapada en alta noche por los callejones y vericuetos por las cuales llevaban llevaba ella a sus rijosos galanes nunca nunca se la veía antes de las doce de las doce ni jamás nadie oyó en la aventura de seguir de seguirla las campanas del alba a las cuatro de la madrugada ok muchas gracias Oriani ¿de dónde salía la tapada? nunca se supo pero el trasnoche de doce y pico que se estruviese por algunos de los callejones y pasando las ruinas de la muralla por donde hoy es junín tomase hacia el bajo de seguro que el trato que el rato menos pasado tenía andando delante de sí a dos varas invariables siempre como el alcance de la mano que nunca alcanzaba a una mujer de gentilísimo andar cuerpo elbertísimo y aunque y que aunque siempre cubierta la cabeza con mantilla manta o velo revelaba su juventud y su belleza y a cuyos pasos quedaba un ambiente de suavecismo perfume o nardos o violetas receda o galán de noche ok gracias Michelle Michelle escucha Michelle de camina camina la damita cruzaba celebré con la felicidad de una buena conocedora de los vericueltos siempre por callejones y injustizadas las clases las callejanas las 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 animadoras de sus polleras unas veces suavec 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 los reflejos de su talla de cafeta otras pueden nunca repetían sus trajes cargó la manta o el velo gracias Gabriel 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 a ver que lo escuchan a ver este Giovanna cuando de pronto la tapada se detenía a raya daba media vuelta de precisión militar y levantándose el velo cubría su par y no decía sino esa franja ya me veo ahora si quiere seguirme siga gracias gracias Alan Alan se me escucha Alan perdón perdón aquí estamos y el rostro tan lindamente y el rostro tan lindamente supuesto se mostraba en verdadera bellísima fino fino aristocrático blanco rosado fresco griego magnífico pero todo era una visión de una segundo y mediante como hoy podemos ver gracias Alan gracias seguimos con Richard esas transformaciones ¿por dónde estamos? aquí inmediatamente inmediatamente déjeme me como ahí podemos ver que las combinaciones de las películas esas transformaciones entre sombras y difumiciones todas las facciones iban desapareciendo como instantánea descomposición cadavérica a los bellísimos ojos sucedían grandes cuencas que a poco se fosforecían como en azufre a los lindos labios de la desmascarada en las mejillas los huesos hasta que totalizaba la calavera un chocar macabro de crótalos era la mandíbula de soltando dientes y un creciente olor de cadaviría reemplazada la cauda de aromas anteriores gracias y 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 yo yo profe buenos días profe otra media vuelta de la dama tapada y que alcanzara a verla a la hubiera visto como evaporarse de al llegar al viaje el viaje de casa viaje de casa abonando nada de don javier mantuéramos calle del bajo junto del callejón de mate después rodite el que nos alcanzaba a ver este hay esto ahí esto allí que daba para avisado y que el del impun parado y sudor y frío y babosado loco o muerto solo el que había visto a la papada podía adquirir al famoso título de turnante ok chicos voy a dejar de compartir aquí un matito gracias por la lectura estamos estamos fallando mucho en la lectura nivel de séptimo año ustedes no pueden ver de esa manera hay chicos que las palabras me la cambian me dejo un apellido yo nunca leí un apellido mantuano pero escuché mantuano no sé si mantuano estaba participando en la lectura de la matapá no podemos cambiar el sentido de una lectura nivel de séptimo año ustedes tienen que practicar más lecturas en casa esto ya no es ya no depende del maestro esto depende de ustedes porque se supone que el maestro ya debe de tener un grupo de estudiantes que ya sepan leer en este nivel de séptimo año ya no es tanto trabajo de aula esto es trabajo de casa de ustedes de manera personal tienen que ponerse al libro tienen ustedes algunas leyendas algunos tienen libros de lectura para practicar entonces tienen que ponerse a practicar más ustedes cuando leen vamos aprendiendo palabras nuevas palabras que no conocíamos vamos a tener mejor fluidez al hablar y eso es lo que nos ayuda a nosotros cuando practicamos más la lectura no debe de cansarnos en leer yo he visto chicos dentro del salón de clases que si practican lectura si tienen sus textos que le compran su papá su mamá para leer adicional a lo que tienen ustedes como material de aula he visto chicos que si lo hacen pero también hay chicos que si necesitan más práctica en lectura así que por favor hay que trabajar más en ese aspecto y esto ya depende exclusivamente de ustedes ustedes el próximo año pasan a un nivel de octavo hay chicos que tienen hasta vergüenza leer en público porque ellos saben que no leen bien y les da vergüenza por esa situación para evitar un poco este tipo de situaciones o de momentos tienen que practicar así todos todos leen y le cambian el sentido de la lectura me leen otras palabras que que no están dentro de la misma entonces chicos hay que practicar más eso no no olvidarse ese es trabajo de ustedes en casa y vuelvo nuevamente a esto donde estábamos hablamos sobre la dama tapada que nos dice la dama tapada no se ganaba en Guayaquil un lumboso título detunante por los años de 1700 quien no había seguido siquiera una vez a la tapada en alta noche por los callejones y vericuetos por los cuales llevaba ella en sus rijosos galantes nunca se la veía antes de las doce ni jamás nadie oyó en la aventura de seguirla la campanada del alba a las cuatro de la madrugada de donde salía la tapada nunca se supo pero el trasnochador de doce y pico que se entretuviese por alguno de los callejones y pasando las ruinas de la muralla por donde hoy es Judín tomase hacia el bajo de seguro que rato menos pensado tenía andando delante de sí a dos varas invariables siempre como el alcance de la mano pero nunca alcanzable a una mujer de gentilísimo andar cuerpo esventísimo y que aunque siempre cubierta la cabeza con mantilla manta o velo revelaba su juventud y su belleza y a cuyo paso quedaba un ambiente de suavísimo perfume a nartos o violetas o ganar de noche y camina camina la damita cruzaba célebre con felicidad de una buena conocedora de los vericuetos siempre por callejones y encrucijadas sin franquearse a calles anchas las almidonadas de sus polleras unas veces suaz 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 los restregos de sus rayas de tatefán otras pues nunca se repetían sus trajes salvo la manta o el velo cuando de pronto la tapada se detenía rayas nada daba media vuelta de precisión militar y levantándose el velo que cubría su faz no decía sino estas frases ya me guste como soy ahora si quiere seguirme sígame y el rostro tan lindamente supuesto se mostraba en verdad bellísimo fino aristocrático blanco sorgosado fresco griego magnífico pero todo era una visión de un segundo inmediatamente como hoy podemos ver en las combinaciones de las películas esas transformaciones entre sombras y difumaciones todas las fracciones iban desapareciendo como instantánea descomposición cadavérica a los bellísimos pojos sucedían grandes cuencas que a poco fosforecían como en azufre a los lindos labios las descarnadas encías a las mejillas de los huesos hasta que totalizada la canavera un chocar macabro de crótanos eran las mandíbulas de salpeados dientes y un creciente olor de cadaverina reemplazaba la cauda de aromas anteriores otra media vuelta de la dama y el que alcanzara a verla la hubiera visto como evaporarse al llegar a la vieja casa abandonada de don Javier Matute calle del bar junto al callejón del mate después del bodite el que no alcanzaba a ver esto allí quedaba paralizado y tembleque pelipuntiparado sudorofrío y vagoso loco o muerto solo el que había visto a la tapada podía adquirir el hermoso título de tunante aquí tenemos chicos de lectura tal como nos dice el video desaparecía una chica muy hermosa solamente esta belleza era por segundos porque después del mismo empezaba una mujer cadavérica en donde poco a poco se podían ver sus ojos sus labios y todo su nuestro cómo se iba convirtiendo en un cadáver y se iba difuminando difuminando significa desapareciendo entonces esa era el aspecto de esta de esta dada aquellas personas que la miraban podían podían quedar locos podían quedar paralizados podían quedar su sudor frío hasta babosos o tal vez muertos ese era el aspecto en que quedaba la persona que veía ahí está ahí está muy bien con esta lectura que nosotros hemos hecho vamos a trabajar en el punto número 7 8 son dos puntos pero que tienen algunos literales más el punto 8 en el punto 7 me dice clasifico en los cuadros tres hechos verosímiles y tres hechos fantásticos vamos a escoger la semana pasada trabajamos sobre hechos verosímiles o hechos verdaderos que si pueden ser o hechos fantásticos que son de fantasías que solo suceden en películas de ciencia ficción o en películas que en algún momento nosotros hemos visto entonces vamos a trabajar en eso a ver chicos que pueden ser hechos verosímiles yo aquí tengo tres no sé si leen si leen chicos me avisan chicos me avisan si pueden ver aquí tengo tres hechos verosímiles que dice la ciudad de Guayaquil existe realmente en Ecuador esa es una dos es una dama muy elegante que porta una sombrilla y es seductora si eso es un hecho verdadero porque si no hay y la última es que el susto produce la muerte o una alteración de salud mental irreversible en los hombres mujeriegos que también puede darse ahí tengo tres hechos verosímiles de la lectura esos tres hechos escríbanos por favor en esos espacios en cada flecha va una tenemos ocho minutos por favor para por lo menos terminar el punto posible me dice chicos cuando ya terminaron de escribir esa parte después de los hechos verosímiles pasaremos a los hechos fantásticos de la lectura ¿Ya, profe? ¿Ya terminando nueve más? No No Ya, profe ¿Ya? ¿Qué pasa? Muy bien Vamos entonces Con la otra parte ¿Ya terminaron? Por favor, voy a la otra parte Vamos a los hechos fantásticos Hechos fantásticos son hechos Que son un poco creíbles Son hechos de fantasía Sus mismas palabras lo mencionan Entonces voy a pasar al siguiente lado Aquí son los hechos Los hechos fantásticos Bueno, ahí donde dice Un cuerpo Que emana un perfume Que seduce Y luego se convierte en un olor putrefacto Eso es un hecho fantástico El otro hecho fantástico es que su rostro es el de un calado putrefacto Y el último Seguía su camino Hasta desaparecer Primero yo nunca he visto Solo que una persona vaya caminando y desaparezca En vez no que Si se meta en alguna vía Ahí ya no la vemos Pero eso es normal Tampoco hemos visto el otro De una persona que se parezca al de un calado putrefacto Y el otro tampoco Que un cuerpo emana un perfume Que seduce y luego se convierte en un olor putrefacto Claro Esos son hechos fantásticos Eso lo podemos escribir En cada una de las flechitas Que ustedes tienen ahí en el cuadro Voy a ver Un momentito Voy a mover nada más Para ver cuántos minutos 5 con 20 segundos ¿Qué es lo que se puede hacer? me avisan chicos cuando hayan terminado los que terminamos nos desconectamos y nos volvemos a conectar nuevamente ya profe vamos a esperar otro momentito más ya profe ya terminaron chicos ya listo voy a ver cuántos minutos me quedan, me quedan tres creo que si alcanzamos a hacer la pregunta número ocho donde dice la primera parte ¿por qué seguirían los hombres a la dama tapada? vamos a ver por qué seguían los hombres a la dama tapada los hombres seguían a la dama tapada porque desprendía un aroma dulce y agradable y tenía una enorme belleza entonces por favor esa contestación va en esa parte donde ustedes tienen la primera literal del punto número ocho terminamos ahora si en la parte ocho en el punto ocho en la primera parte donde dice por qué seguían los hombres a la dama tapada ahí sí terminamos de escribir eso y ahí sí nos desconectamos chicos y nos volvemos a conectar y 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 Muy bien, entonces No, profe, un ratito Vamos Sí, me avisan Me avisan, por favor ¿Ya? ¿Quién le dice bien? Ya, listo Entonces Vamos nuevamente, por favor Nos desconectamos y nos conectamos de nuevo Ok, vamos a seguir aquí mismo, chicos Entonces tenemos, ya hemos resuelto El punto número 8 Donde dice, ¿Por qué seguían los hombres a la dama tapada? Vamos ahora al siguiente No es un punto, sino El siguiente El siguiente literal Entonces vamos al siguiente literal El siguiente literal me dice ¿Qué quiere decir? Que todavía están ingresando El siguiente punto me dice ¿Qué quiere decir? Saz, saz Y suaz, 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 suaz En la frase Saz, saz Las almidonadas de su collera Algunas veces Y suaz, 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 suaz Los muestregos de sus hallas De tatefán Otras Eso es lo que me pregunta En esta parte Tengo La La contestación ¿Qué significa? Estas son palabras Onomatopeyas Que se refieren al sonido Que producen las colleras Almidonadas Saz, saz A diferencia del sonido Que producen sus hallas O sea, falgas De tatefón Que es tipo de tela La ¿Qué es la onomatopeya? La onomatopeya Es un recurso literario Que se refiere A la imitación de sonidos Eso significa La palabra Onomatopeya Escriban por favor Esa No se ve bien No se ve borroso Está borroso No se si ahí se ve bien No Se sigue viendo igual ¿En serio? Sí Voy a dejar de compartir Voy a compartir nuevamente Vamos a compartir A ver Me avisan por favor A ver cómo se ve Ahí se ve mejor Sí Sí Se ve mejor Ya Oh no Ahí no había apagado El micro No A mí no me sale Sí Reci me salió Ahí Ahí está Se ve bien chicos Chicos ¿Cómo se ve? Se ve bien Sí Se ve bien Muy bien Se ve Listo Entonces ahí tenemos Esa parte Dice Son Onomatopeyas Que se refiere al sonido Que producen las polleras Almiradadas Cuando hablamos de polleras Estamos hablando De esos vestidos De la época Que eran vestidos Anchos En la parte de abajo O sea Son vestidos Enteros No solo Pero eran anchos Se llamaban polleras Esas partes Que usaban En la parte de atrás Las chicas Y Eso eran Los sonidos Por ejemplo Sasas Son sonidos Y esos sonidos En mi lengua Se llaman O tienen el nombre De onomatopeyas Las onomatopeyas Es un recurso Literario Que se refiere A la invitación De sonidos Me avisan por favor Cuando terminamos Esta parte Voy a sacar un momentito Porque Están Los compañeros Ya lo pongo De nuevo Ahí Me avisan por favor ¿Ya terminaron chicos? No podemos detener Esta parte Ya Profe Muy bien Entonces avanzamos Vamos a la siguiente parte La siguiente parte Me dice ¿Qué quiere decir Daba media vuelta De precisión militar? Explico Como las palabras Precisión militar Detalla O precisa más La acción De darse la vuelta Nosotros damos una vuelta Por ejemplo Alguien se dice A ver Damos una vuelta O vuelta completa En su propio En su propio terreno Significa dar una vuelta Entera O sea Girar En el En el La vida militar Los Estas personas Dan Dan la vuelta De acuerdo A lo que A la orden Que les da A veces me dicen Girar en su propio terreno Ellos tienen que girar Media vuelta Ellos dan media vuelta O vuelta a la izquierda O vuelta a la derecha Depende de la orden Que le de Entonces vamos a ver Qué significa esto A ver Tiene bastante aquí Pero no vamos a escribir todo Lo que vamos a hacer Esta partecita de aquí Dice Daba media vuelta Voy a poner bien Ahí Daba media vuelta Es una frase Que comunica Que un sujeto Gira Desde su punto Base Unos 180 grados Para dirigir Su mirada Hacia atrás Hasta ahí 180 grados Que significa Ustedes han visto Un Graduador El graduador Solamente tiene Una La mitad De una curvatura Eso es 180 grados Es la mitad De un graduador Porque hay un graduador Matemáticamente hablando Que es Completo Es un círculo Completo Y ese viene Con 360 grados En cuanto Matemáticas Yo les explicaba Sobre el plano Cartesiano La mitad Del plano Cartesiano Es 180 grados Y la otra mitad Son 180 grados Más Que Los dos Suman 360 Y avisan Cuando terminen Esa parte Para ir bajando Por favor Poco a poco Aunque hay otra Parte más abajo No escriban Muy grande La letra En esos En esos espacios Ya ¿Puedo ir bajando? ¿Puedo ir bajando? No Prueba Se me puso La pantalla negra Voy bajando Chicos Para que Exprime la siguiente parte Esta parte Precisión Militar ¿Puedo ir a ver? Ese es un momento Déjenme Estar a Un Ahí Donde dice Precisión Militar Hasta equipo ¿Puedo ir Gracias. Gracias. Vamos a la última, la última pregunta. Ok, salgo de aquí entonces. Vamos con la última pregunta. Dice, escribo con mis propias palabras lo que quiere decir el autor con este texto. Me está preguntando qué es lo que quiere decir el autor la siguiente frase. Pero todo era una visión de un segundo. Y inmediatamente, como hoy podemos ver en las películas, combinaciones de las películas, esas transformaciones entre sombras y difumaciones. Todas las facciones iban desapareciendo como en instantánea descomposición cadavérica. Oye, lo siguiente. Estoy aquí. A ver. Se refiere a que todo sucedía muy rápido, en segundos, como cuando una película se reproduce lentamente, pero en sentido contrario. Puesto a que está en una situación veloz, tanto que todo se borraba de su vista, no lograba captar lo que veía. Ya que está bajado más abajo, ya mismo cuando terminen ahí, yo les ubico la siguiente parte. Profesor, mañana sí ya vamos a escuela. Sí. Me avisan cuando ya lleguen a captar, donde escriban a captar lo que, para bajar, por favor, un poquito más. Sí. Gracias. 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 Ya, profe. ¿Ya? ¿Puedo ir bajando? ¿Puedo ir bajando? No, profe. Solamente la última letra es que es a lo que se visualizaba. Nada más completen eso. Ahí está todo. La última palabra es lo que se visualizaba. Ya, profe. Pues todos chicos, área de lengua, los que van terminando, podemos ir pasando ya lo de lengua y nos vamos a la asignatura de matemáticas porque vamos a hacer los talleres de la clase anterior, páginas 18, 19, en el área de matemáticas. ¿El cuaderno de trabajo o estudiante? ¿El cuaderno de trabajo? En el mismo cuaderno que estamos trabajando ahorita. ¿Qué página, profe? 18, 19, la 18, empezamos 18. Es en el mismo libro que estamos trabajando. En el mismo libro. En el área de matemáticas, 18. Los que ya terminan, por favor, esa parte. ¿Qué página? Ok, chicos. ¿Ya terminaron la lengua? Sí, profesor. Oye, vamos entonces a la parte de matemáticas. ¿La temática? La parte de... Oh, yeah. A ver, por favor, cuídame. La... Bueno, vamos a empezar. Tengo esta tabla de aquí. Vamos a trabajar con esta tabla. Esta tabla me está pidiendo lo siguiente. A ver. Me dice. Dice que complete la siguiente tabla. ¿Cómo la completo? ¿A qué lado me está pidiendo? Que yo transforme. Aquí en cada uno de estos pasillos, en las tres filas, me ha salido un número. Por ejemplo, aquí me ha salido con el número 7. ¿Qué significa? Que yo con el 7 tengo que buscar cuánto da en kilómetros, cuánto, perdón, en hectómetros, cuánto da en kilómetros, en metros, en decímetros, en centímetros y en milímetros cuadrados. Estoy hablando de superficie. Ya les he dicho. La semana pasada estuvimos viendo nuestro tema. que cuando voy para este lado. Así. Para acá. De una medida mayor a una medida menor. De esta manera. Así. Voy a multiplicar. Todo es multiplicar. Multiplico. ¿Por cuánto voy a multiplicar? Por cada espacio es doble cero. La doble cero. Por cada espacio. Doble cero. ¿Por qué doble cero? Porque por cada espacio que yo recuerdo va a ser siempre que voy a contabilizar dos cero. Por cada espacio. Por ejemplo. Voy a. Desde siete decámetros. Me voy a ir a metros. De decámetros cuadrados. A metros cuadrados. ¿Cuántos es? Dígame. Eso es copiado. ¿Qué estás haciendo? No. Eso no. Eso solamente estoy dando para que ustedes. Entiendan cómo es el ejercicio. Solamente me van a tener que buscar los números. Esto lo pueden hacer en un. En un cuaderno aparte. Por ahí que ustedes tengan. Para poder hacer la operación. Aquí porque yo no tengo. Para hacer la operación. Entonces lo hago aquí. Entonces. Yo digo. Voy a. Voy a. Voy a. Voy a. Voy a transformarlo más sencillo. O sea. Por ejemplo. Que tenga que multiplicar. Pregunto. De siete decámetros. A metros. ¿Cuántos espacios hay? ¿Cuántos cero son? A ver. De decámetros a metros. ¿Cuántos cero son? ¿Cuántos cero son? ¿Cuántos cero son? No. No, no escucho. ¿Cuántos cero son? A ver chico. De decámetros a metros. ¿Cuántos cero son? Aquí ya se los ubiqué. ¿Cuántos cero son? Dos. Dos. Entonces significa. Que el siete. Yo le tengo que agregar. ¿Cuántos ceros? Dos. Dos. Setecientos. Entonces aquí serían. Setecientos. En siete decámetros. Hay setecientos metros cuadrados. Ahora voy a decímetros. De decámetros. Miren, todavía sigo aquí. O bueno, en este caso voy a coger el setecientos. Voy con el setecientos ahora. Setecientos. Metros. A decímetros. ¿Cuántos ceros hay? ¿Cuántos ceros hay? Dos. Entonces significa que al setecientos. Le voy a agregar dos ceros más. Y así sucesivamente. Tengo ahora el setenta mil. Al setenta mil. ¿Cuántos ceros le agrego? Dos. Dos. Ya no sería setenta mil. Ahora, ¿qué número sería? Aquí tengo, ¿qué número? Siete. ¿Siete qué es? Millones. Siete millones. Ahora voy al otro cuadro. Ya no serían siete millones. Al siete millones, este lo escribo aquí, siete millones. ¿Cuántos ceros le aumento al siete millones? ¿Cuántos ceros le aumento? ¿Cuántos ceros le aumento al siete millones? Dos. Muy bien. ¿Qué cantidad es? Setecientos millones. Setecientos millones. Miren, hasta ahí. Así es. Así es. Fácil esta cantidad. Así es. Ahora, voy para acá. Ahora voy para acá al otro lado. O sea, ya no voy a multiplicar. Ahora, si voy para el otro lado, ya la flecha ya no va para acá, sino que ahora las flechas van para acá. Ahora lo puedes dividir. Ahora voy a dividir. Exacto. Así como dice Jesús, voy a dividir. ¿Qué significa? Que al siete, como no tiene cero, ¿cuántos espacios la coma tiene que moverse? A ver, dígame cuántos espacios se tiene que mover aquí. Aquí voy a colocar el siete. ¿Cuántos espacios se tiene que mover la coma? Dos. Dos espacios. ¿Por qué? Por los dos ceros. O sea, como no tiene ceros, tengo que mover dos espacios. Entonces, el siete es uno. El siete ya es un espacio. Entonces le pongo otro cero y aquí serían los dos espacios. Y como no puede quedar la coma flotante, le pongo cero. Ahora, este mismo numerito que tengo aquí. Siete. Cero. Aquí está la coma. ¿Cuántos espacios se tiene que mover? La coma, ¿cuántos espacios se tiene que mover? Dos. Dos. La coma está aquí, desde el punto de la coma. Entonces, no es que ya tengo dos y los dejo ahí. No. Desde donde está la coma, aquí. Se tiene que mover dos. Entonces, uno, dos, coma y cero. Ahí está. Ese sería el resultado de esa primera fila. Vamos, vamos con la segunda. Vamos a ver que ahí poco a poco lo vamos, lo vamos a ir entendiendo. A ver, voy con el diecinueve. Voy para acá. Primero voy para la derecha. Vamos para la derecha. Para multiplicar. Al diecinueve, a centímetros cuadrados, ¿cuántos ceros le aumento al diecinueve? Dos. Dos. Entonces, ya no quedaría diecinueve, sino mil novecientos. Bien. Ahora, al mil novecientos, en milímetros cuadrados, ¿cuántos ceros les aumentan? Dos. Dos. Entonces, ya no quedaría mil novecientos, sino en mil novecientos más dos ceros más. En este caso, sería ciento noventa mil. Así quedaría. Luego, ahora voy con el diecinueve, pero para la derecha. Perdón, para la izquierda. Voy a dividir. Ahora voy a dividir. Al diecinueve lo voy a transformar en metros cuadrados. ¿Cuántos espacios la coma se tiene que mover? Dos. Dos. Entonces, diecinueve son dos números. Uno, dos, coma, cero. Ahí están los dos. El diecinueve son dos espacios, porque son dos números. Y así voy a seguir, voy a tener que seguir aumentando. Por ejemplo, el diecinueve son dos espacios más desde donde está la coma. Escribo el diecinueve, la coma está aquí. Desde ahí, desde esa posición, desde aquí, miren, desde donde está. Desde aquí, tengo que contar dos espacios más. Entonces, uno, dos, coma, cero. Desde ahí. Se aumenta. Se van aumentando los ceros. Sigan en el otro cuadro. Aquí, diecinueve. Escribo el mismo numerito de acá. Cero, cero. Ahí está la coma. Desde esta posición de la coma, aumento dos ceros más. Entonces sería uno, dos. Ahí va la coma en la nueva posición. Cero y cero. Lo mismo acá. Diecinueve, escribo aquí. ¿Cuántos ceros son acá? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está la coma. En esta posición acá. Pero desde esa posición agrego dos ceros más. Uno, dos, coma, cero. Desde ahí. Y ahí. Y así entienden más o menos el proceso. Y le dan entendimiento al proceso. Igual recuerden que cuando volvamos ya. Mañana. Bueno, vamos a tener nuevamente que reforzar esta parte. Ya de manera presencial. Ahí. Vamos a hacer más práctica de este. De este tiempo. El tema. Muy importante. Matemáticas son importantes todos los temas para que no. Eh. No se olviden. Vamos ahora desde el cinco mil. Ahora miren acá abajo. Cinco mil ha ubicado en esta parte. ¿Cuántos ceros le quito al cinco mil? Porque todos son para acá. ¿Cuántos ceros le quito al cinco mil? Uno. Uno. ¿Cuántos ceros le quito? Si estamos hablando de dos ceros por cada espacio. Son dos. Entonces ya no quedaría. Acá ya no quedaría cinco mil. Sino quedaría. Cincuenta. Acá. ¿Cuántos espacios? Voy al decímetro ahora. ¿Cuántos espacios se mueve la coma? Para el. Aquí también se movió dos espacios. Ustedes dirán. ¿Por qué le quito ceros? Porque se movió dos espacios. Pero como los ceros no cuentan. Por eso los eliminé. Y acá me quedó cincuenta. Por eso. Ahora. Acá. Ya no puedo eliminar dos ceros. Porque ya no tengo. Ahora sí. Acá tengo que decir. ¿Cuántos espacios muevo la coma con el cincuenta? Son dos. Por cada cuadrito son dos espacios. Uno. Dos. Coma. Cero. Y ahí sí voy a seguir aumentando cero desde la coma. Dos ceros por cada cuadrito. Entonces voy aquí desde el cincuenta. Quedaría. Escribo cincuenta. Aquí está la coma. Desde la posición de la coma aumento. Uno. Dos. Coma. Cero. En el siguiente cuadrito escribo el mismo número. Cero. Cinco. Tiene dos ceros. Desde esa posición. Desde aquí está la coma. Dos ceros más. Uno. Dos. Coma. Cero. Acá también. Vuelvo a hacer un poquito más chiquitos los números. Son algunos ceros que tengo que poner. Entonces son cuatro ceros aquí que hay. Dos. Tres. Cuatro. Desde esa posición. Agrego dos ceros más. Seis. Coma. Y el cero ahí. ¿Cuántos espacios muevo acá? Serían dos, cuatro, seis, ocho. No. 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 Ocho coma cero. Esa posición. A ver, Chico, cuando terminemos ahí van a pasar al siguiente. Los ceros en el cuadro y tuve que salirme. ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Ya, profe. Gracias. 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 Los metros cuadrados que sentí área es lo mismo decámetro que área y hectómetro que hectárea. es lo mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo me preguntan de tres hectáreas aquí desde hectárea a metros cuadrados. ¿Cuántos espacios tengo desde hectárea que es aquí a metros cuadrados? ¿Cuántos ceros son? Cuatro. Cuatro. Porque miren, desde aquí a esta posición son dos ceros y dos ceros son cuatro. Entonces, quiere decir que al tres le voy a agregar ¿cuántos ceros? Cuatro. Cuando me muevo para la derecha, agrego ceros. Cuando me muevo para la izquierda, significa que la coma la tengo que mover. Perfecto. ¿Quito ceros o la coma la muevo? Ahora, nuevamente, le piden, dice, trescientos cuarenta y cinco GAN desde cámetros cuadrados a centiarias. ¿Cuántos espacios hay desde aquí? 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 Dos. Dos. Muy bien, entonces aquí sería a trescientos cuarenta y cinco. ¿Cuánto cero le agrego? Dos. Dos. Bien, sigo. Quedan dos minutos. Vamos a ver si terminamos en dos minutos este punto número dos. Me dice cuatro coma cinco centiaria a área. Ahora me voy a mover para la derecha. Quiere decir desde la coma para la derecha. Perdón, para la izquierda. Desde la coma para la izquierda. ¿Cuántos espacios se mueve esta coma que está aquí? Dos. Dos, entonces sería cinco. El cuatro es un espacio. Le tengo que agregar otro cero. Coma cero. Entonces queda ahí, ¿sí? Porque me dice que de centiaria lo mueva a área. Siempre a los alumnos yo les recomiendo hacer estos cuadritos para poder guiarnos, para que se me haga más fácil cuando estoy haciendo este tipo de transformación. Chicos, me queda menos de un minuto. Voy con la última. Yo creo que con esta terminación nos volvemos a conectar. A ver. Me dice. Tres mil setecientos ochenta centiaria desde aquí nuevamente a área. Pregunto, ¿cuántos espacios muevo la coma? La coma está aquí. ¿Cuántos espacios? Dos para acá. Se mueven para acá. Que sigo moviéndome para la izquierda. Entonces quedaría tres mil setecientos ochenta. La coma quedaría aquí. Uno, dos. La coma queda ahí en medio. Ok, chicos. Nos vemos nuevamente dentro de un momento porque ya terminamos. Ok. Bueno, vamos a seguir aquí. Miren, voy. Nuevamente nos toca escribir aquí esta partecita. Esperar que se están uniendo sus otros compañeros. Vamos a continuar. Profe, ¿esta va a ser la última conexión o cuando ya nos desconectemos vamos a entrar de nuevo? Tengo que ver hasta dónde avanzo porque todavía tengo el tema. Un momento que vamos a tener que hacer una última conexión. Ok, chicos. Voy aquí en esta parte. A ver. Vuelvo. Me toca escribir nuevamente. Este es aquí. Este es aquí tengo. Kilómetros cuadrados. Ectómetro cuadrado. Ectómetro cuadrado. Aquí va. Dan decámetro cuadrado. Y metros cuadrados. Decímetros cuadrados. Esto tiene que aprenderse, ¿no? Centímetros cuadrados. Y milímetros cuadrados. Y aquí encima del otro color le voy a poner esto. De encima del metro cuadrado es centiaria. Va área. De encima del decámetro y hectárea. Hectárea. Encima del hectómetro cuadrado. Entonces, estamos aquí. A ver, ¿en qué numerito estábamos? Creo que nos quedamos en el... Hicimos el tres mil setecientos ochenta. Me ayudan, por favor. ¿En qué numerito nos quedamos? En este... Tres mil setecientos ochenta. Ese sí lo hicimos. Ese numerito sí lo hicimos. Sí, nos faltan las dos. Las dos últimas. Muy bien. Entonces, me pide 2,8 hectómetro cuadrado a área. Entonces, voy de hectómetro cuadrado. Aquí está hectómetro. Este hectómetro me tengo que mover a área. Entonces, de aquí para acá. ¿Cuántos espacios me muevo? Dos. Dos. Pero, ojo, me muevo dos. O sea, significa que como el número me aparece con coma, coma ocho, el número aquí me aparece con coma, la coma ahora yo tengo que moverla. Aquí no tengo que agregar cero. Aquí tengo que moverla. Pero no va a ser como la división. La división yo la muevo para acá, la coma. Bueno, que como es multiplicación, porque me estoy moviendo para acá. Sí. ¿Qué significa? Que esta coma se tiene que mover dos espacios para la derecha. Porque estoy hablando de una multiplicación. Ustedes tienen que aprender esos movimientos. Cuando es multiplicación, la coma siempre se mueve para la derecha. Cuando es división, la coma se mueve para la izquierda. Como estoy hablando con números decimales. Entonces, aquí se tiene que mover dos espacios. El ocho es uno. Me faltaría uno más. Entonces, ahí quedaría doscientos ochenta. Y voy a poner el último. Siete decámetros cuadrados a metros cuadrados. De decámetros a metros cuadrados, ¿cuántos espacios son? Dos. Dos. Como ya no tiene coma, aquí sí. Lo único que tengo que hacer es agregarle cero. ¿Por qué? Porque es multiplicación. Porque no tiene coma. Esa es la diferencia. Cuando tiene coma y cuando no tiene coma. Entonces, ahí quedaría esa partecita. Vamos con el siguiente punto. Voy a ponerla nuevamente. Y. Para bajar al siguiente punto. Vamos con el punto número tres. Recuerden. Ustedes en sus cuadernos. Tienen que tener siempre. Esa tablita. De dónde. O cómo son los movimientos. Siempre en sus cuadernos. Tienen que tenerlo. Ahora. Me preguntan. Escribe verdadero. O falso. Según cuando responda. Siempre la tablita la tengo que tener. O sea. ¿Cuál es la tablita? Esta. Kilómetros. Ectómetro. Detámetro. Metros cuadernos. Decímetro. Siempre esa tablita la tengo que tener. Esa tablita ustedes la tienen en su vida. La tienen. En su caso. Decímetro. Centímetros. Centímetros. Y milímetros. Encima del metro va. Centíaria. Encima del decámetro va. Área. Y encima del hectómetro va. Están. Esto solamente para que ustedes. Por cada espacio son dos ceros. ¿Por qué son dos ceros? Porque estoy hablando de medidas de superficie. Cuando ustedes vean que está elevado al cuadrado. Es medida de superficie. Por lo tanto. Pues son dos ceros. Cuando vea un tres. El cubo. Se llama medida de volumen. Ahí son tres ceros. En este caso. Pues no estamos trabajando todavía con esa medida. Oye. Me dice. Escribe el doble o falso. Segundo responda. Cuatro kilómetros cuadrados. A hectómetros cuadrados. Será cuatro mil. Entonces aquí. De kilómetros. A hectómetros. ¿Cuántos espacios son? De kilómetros a hectómetros. ¿Cuántos espacios son? Chicos. Necesito que ustedes conversen porque yo no soy el que tengo que hacer esto. A ver. De kilómetros a hectómetros. ¿Cuántos espacios hay? De kilómetros a hectómetros. Eso es lo que me está preguntando el ejercicio. Hay dos. Entonces por lo tanto al cuatro le tengo que agregar dos ceros. Pero no tiene cuatrocientos. Tiene cuatro mil. ¿Será falso o verdadero? Falso. Falso. Bien. Voy con el literal. Con el B. De hectómetros a hectárea. De hectómetro a hectárea. Me está preguntando. ¿Tres hectómetros será treinta hectárea? ¿Sí o no? ¿Tres hectómetros cuadrados? ¿Tres hectárea? ¿Será verdadero o será falso? Chicos. La segunda pregunta. ¿Sí o no? Chicos, les estoy preguntando. Me están contestando. Ay. ¿Sí o no? ¿Tres hectómetros? ¿Sí o no? 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 Tres hectómetros siguen siendo tres hectáreas porque estamos en la misma posición. Entonces, esto sería falso. Si yo digo tres hectómetros y se queda aquí mismo, seguirá siendo, tendría que ser también tres hectáreas. Tres hectáreas, porque es lo mismo, no tienen por qué confundirse. Bien. Vamos con la siguiente parte. Este 2.5 decámetros cuadrados a decímetros cuadrados. De decámetros cuadrados a decímetros cuadrados, ¿cuántos espacios hay? Hay dos espacios que son, cada espacio son dos ceros, serían cuatro ceros. Entonces, ¿qué significa? Que desde la coma para acá se tienen que mover cuatro espacios. Entonces, tengo uno, dos, tres, cuatro. Por lo tanto, está bien. Pues, verdadero. Está muy bien. Vamos con el literal D. Me dice, 70.000 milímetros cuadrados. Acá. De milímetros cuadrados a decímetros cuadrados. De milímetros a decímetros, ¿cuántos espacios hay? Dos. Dos. Que son por dos ceros, serían cuatro ceros. ¿Qué significa? Que al 70.000 le tengo que eliminar cuatro ceros. Porque si tiene cero, entonces le tengo que eliminar. Si le elimino, uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué número me quedaría? Siete. Siete. Por lo tanto, esto es verdadero. Vamos con el E. De kilómetros cuadrados a hectómetros cuadrados. De kilómetros a hectómetros cuadrados, ¿cuántos espacios hay? Dos. Dos. De kilómetros a hectómetros. Cuatro. De kilómetros a hectómetros, ¿cuántos espacios hay? ¿De aquí? ¿Aquí? ¿Cuántos espacios hay? Dos. uno uno que son dos ceros que significa que al 206 le tengo que agregar dos ceros pero no tiene dos ceros, solamente le han agregado uno, por lo tanto esto es es falso ahora la misma pregunta que no te le hice entendimiento 67 hectáreas a hectómetros cuadrados aquí mismo se queda de hectáreas a hectómetros 67 hectáreas es 67 hectómetros cuadrados ¿está bien? porque se queda ahí mismo o sea aquí de 67 hectáreas a hectómetros, recuerden hectáreas es lo mismo que hectómetros hectáreas es lo mismo que hectómetros entonces por lo tanto como se queda ahí mismo no se mueve entonces por lo tanto sigue siendo 67 por lo tanto es verdadero bien vamos más abajito esto esto las letras si las necesitamos esto vamos a estar trabajando esto si necesitamos entonces aquí kilómetros kilómetros vamos a necesitar vamos a unir con línea aquí me dice unir con línea entonces tengo cuatro kilómetros vamos a medir con su dice relaciona cada medida con su equivalencia a ver el cuatro kilómetros con qué yo podría unir el cuatro kilómetros el cuatro kilómetros yo tengo dos opciones con cuarenta mil o con cuarenta con cuarenta mil o con cuarenta cuál está bien cuatro kilómetros ¿será cuarenta mil decámetros? ¿cuarenta mil decámetros? Sí 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 porque de cuatro por ejemplo de kilómetros a decámetros de aquí a decámetros ¿cuántos espacios hay? cuatro cuatro entonces aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cero por lo tanto este cómodo está bien ahora el doce metros cuadrados tengo dos opciones puede ser este o puede ser ciento veinte mil entonces de metros cuadrados a decímetros cuadrados hay un espacio por lo tanto no es este está descartado entonces sería de metros cuadrados a decámetros cuadrados sí hay dos espacios pero se divide uno, dos pues está bien sería cero coma dos está bien cuatro mil decímetros cuadrados ¿cuál es el único que me queda con cuatro al inicio? a ver ¿cuál es el único que me queda con cuatro? el cuatro mil ¿con cuál puede ir? con cuarenta metros con cuarenta metros bien porque de decímetros cuadrados a metros cuadrados de decímetros a metros cuadrados son dos ceros o sea ¿qué significa? que al cuarenta mil le tengo que eliminar dos ceros y me quedaría cuarenta está bien ahora mil doscientos ¿con qué número? el único mil doscientos es con este que está acá ¿cuánto? y el último este número es con este entonces así quedaría esa unión con el punto número cuatro ¿terminaron de un día chicos? sí profe ok muy bien ok voy a voy a eliminar todo esto chicos el día día de mañana con lo de matemáticas solamente voy a trabajar la página dieciocho porque esto lo voy a trabajar de manera presencial mañana con ustedes el día de mañana lo vamos a trabajar de manera presencial porque aquí necesito volver nuevamente a explicar todo el tema de clase ya estando en el aula con la explicación que ustedes me han explicado puede ser que aquí de manera virtual todavía algunos no me le cojan el ritmo a este a este trabajo entonces necesito tenerlo en el aula y mañana mañana ahí ahí le puedo verificar profe tengo una pregunta ¿usted ya tomó la lista? no, todavía no tomo la asistencia porque esa la tomo al final los chicos estaban ingresando y les tomo asistencia al inicio no la tomo ahorita al final ok chicos entonces al momento hemos terminado lo que es la parte matemática solo llegamos con la página dieciocho la mañana continúo con la página diecinueve porque me toca hacer un refuerzo de este tema este tema si tengo que hacer un refuerzo para que ustedes entiendan de esa manera ok vamos a la parte del lengua ahora si cierremos el cuaderno de trabajo y el cuaderno de trabajo vamos a utilizar el libro de trabajo vamos con el texto del estudiante en la parte de ciencias naturales vamos a la página ciencias naturales ustedes página veintitrés en el texto del estudiante donde dice clasificación del no hay ciencias naturales al final página veintitrés veintitrés bueno mientras ustedes van buscando la página la página veintitrés no que sea si no me equivoco la página veintitrés ustedes van buscando la página vamos a observar el siguiente video vamos a observar el siguiente video voy a compartir el video por favor bien bien ahora sí tenemos atención por favor y escuchemos el video sobre esta clase empecemos con la definición ¿qué son los animales? pues bien los animales son seres vivos son seres vivos que nacen ahí vemos el ejemplo del pollito que nace desde su cascarón que rompe su cascarón que crecen que se reproducen y que mueren entonces los animales son seres vivos así como las plantas que nacen crecen se reproducen y mueren no se escucha profe ahora ¿cómo se identifican los animales? escucha pero poquito según su alimentación y según su forma de reproducir su forma de nacer pues bien empecemos según su estructura entonces los animalitos según su estructura se dividen en dos en animales vertebrados y animales invertebrados los animales vertebrados son los que tienen esqueleto interno es decir huesos que tienen una columna vertebral como nosotros y que tienen huesos adentro son los vertebrados y los invertebrados son los que no tienen columna vertebral no tienen esqueleto interno por lo tanto no presentan huesos entonces según su estructura tenemos estas dos clasificaciones pero hay unas subclases dentro de los vertebrados y los invertebrados que vamos a ver en este momento tenemos que los vertebrados a su vez se dividen en mamífero como por ejemplo el león reptiles así como la iguana o el camaleón peces en este caso hemos puesto un pez payaso aves un pajarito ahí y anfibios que son las ranas los apos etc en estas cinco clases se dividen los vertebrados y los invertebrados se dividen en seis que son roja no se le escucha casi bien donde están las arañas y en este caso el alacrán o escorpión los moluscos donde está el pulpo por ejemplo los gusanos aquí están algunos gusanos de tierra las medusas que son animales muy bellos pero también muy peligrosos las esponjas y los equinodermos como lo son las estrellas de un entonces los invertebrados se dividen en seis ahora veamos la segunda clasificación según su alimentación según su alimentación se dividen en tres grupos el primero son los carnívoros como las hienas los herbívoros como los elefantes y los omnívoros como los cerdos los carnívoros son los que comen carne y en este caso las hienas cazan a su fresa que son otros animales más pequeños por lo general o también animales incluso más grandes como las cebras pero bueno son animales que cazan otros animales para comer su carne los herbívoros son aquellos animales que comen plantas en este caso tenemos al elefante pero también está la vaca por ejemplo los caballos y los omnívoros son animales que comen granos carnes plantas en realidad de todo un poco nosotros como seres humanos somos omnívoros al igual que los cerdos ahora la tercera clasificación es según su forma de reproducción en este caso también hay dos tipos el primer tipo son los ovíparos que son aquellos que se reproducen a través de huevos en este caso tenemos a la tortuga muchos reptiles o los reptiles se reproducen por huevos las aves también se reproducen por huevos los anfibios también y también los peces y tenemos a los vivíparos que son aquellos que se reproducen por el vientre de la madre es decir que crecen hasta un cierto punto en el vientre de la madre y luego nacen vivos por eso se llaman vivíparos porque nacen vivos en este caso tenemos a un perrito que está en el vientre de su mamá es una foto espectacular que encontré ¿sí? y todos los mamíferos y solamente los mamíferos son vivíparos ¿sí? ok chicos entonces ahí nosotros hemos podido evidenciar la forma de lo que nosotros podemos consultar en el vientre animal el vientre animal se divide en dos grandes grupos los animales vertebrados y los invertebrados los animales vertebrados son aquellos que tienen vertebrados en este caso como ustedes siempre se les ha enseñado son los que tienen huesos y los invertebrados son aquellos que no tienen huesos entonces de esta manera nosotros podemos evidenciar como está clasificado este tipo de animal dentro de los vertebrados tenemos a estos grupos estos cinco grandes grupos como los mamíferos las aves los reptiles los anfibios y los peces estos son los grupos de animales que encontramos dentro de los vertebrados los vertebrados como ya les había mencionado son aquellos que tienen un esqueleto interno y el esqueleto interno del animal vertebrado es la columna vertebrada y luego pues ahí nos mencionan cada uno de ellos sus características principales los mamíferos las aves los reptiles y los anfibios que vamos a ver cada uno de ellos y por último tenemos a los peces y luego entraremos a ver a los animales invertebrados que son aquellos que carecen de columna vertebral en este caso tenemos estos grupos como los anélidos los artrópodos los moluscos los unidarios y los equinoderos de estos grupos hablaremos cada uno de ellos cuando ya nosotros pues estemos dentro de este tema de de clases entonces de eso nosotros empezaremos a hablar sobre cada uno de estos grupos hablando sobre el reino animal entonces de esa manera pues ustedes van a ir van a entrar a un tema donde no va a ser corto porque van a ser algunas semanas que vamos a trabajar sobre la clasificación del reino animal y su sub clasificación muy bien entonces estamos de acuerdo con esto pues vamos a trabajar ya cuando nosotros regresemos a nuestro trabajo de manera presencial por el día que ustedes escucharan y vieran acerca del video sobre sobre la clasificación de la reina animal bien voy a dejar de compartir y les voy a prestar atención a la asistencia para dar por finalizado el trabajo real con la atención al Buja Matías si estuvo Archulia Darwin él se estaba aprobado Darwin pero no sé si está García Darwin presidente bueno luego es Leine de Paicedo Diego y Tamacho Jesús presente profes presente presente Castro Jeremy presente Castro Guillermo Delgado Guillermo Delgado Ebony presente Franco Estefany González González Oriani presente Juananda Edison Lucas Alex presente Lucas Lucas presente presente Lucas Giovanna Manituano Matías presente Pedro Adriana Michelle presente Moreira Moreira Martín presente Muñoz Edgar presente Rodrigo Adamaris Adamaris María 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 Julio Natalie en el colegio Santos Richard presente Soleditha Isabela y Suárez Alan Presente Pechito entonces creo que hemos terminado una etapa una etapa de trabajo de algunos días virtual en donde algunos han tenido la posibilidad de conectarse otros no pero bueno tendrán sus motivos algunos padres que habían conversado de manera anterior sobre esta situación el día de mañana chicos nos vemos en la institución hora normal ustedes siempre están en la institución